Bienvenidos a Ser Show, soy Sonia y hoy quiero hablarte de dos alimentos que probablemente utilizas en algunas de tus comidas, incluyes en tu dieta, pero que no sabes realmente qué es lo que hacen por tu cuerpo. Y quiero hablarte de la albahaca y el tomate verde. Así es, los podemos consumir y encontrar en diferentes formas, pero como te digo, muchas veces no le damos la real importancia que tienen y lo que pueden hacer por nuestro cuerpo. Empiezo por hablarte por la albahaca. Esta plantita, estas hojitas, aparte de darle un delicioso sabor a nuestras salsas, ensaladas y pastas, pues bueno, déjame decirte que estas hojas reducen en gran manera el riesgo de intoxicación por alimentos. Así es, puedes utilizarla para que los alimentos no te intoxiquen. También es un saciador excelente, así que si tú estás en un plano alimenticio para reducir tu peso o tomas tu grasa del cuerpo, pues déjame decirte que si utilizas esta plantita, la albahaca, ya sea en té o in en tus alimentos, ayudará a que te sientas saciado y no comas de más. Y también esta planta nos ayuda a las infecciones vocales, así como también es excelente para conciliar el sueño. Otra de sus capacidades es que mejora la capacidad mental, tiene propiedades antibacterianas y es un excelente purificador de la sangre. Así que espero que después de que sepas todo esto, todo lo que el albahaca hace por ti, la incluyas más en tu dieta. Un consejo por si la utilizas en jugo, sobre todo si van en el extractor, es que primero pongas las ramitas de albahaca y después coloques un alimento que contenga o que haga mucho jugo, como por ejemplo el pepino, las peras, las zanahorias, que hacen mucho jugo. Primero coloca el albahaca y luego el otro ingrediente. Puedes incluirlo, claro, en jugos licuados, ensaladas, sopas y también en una salsa de tomate casero. Y pues bueno, utilízala y toma los beneficios de ella. También, como te dije antes, quiero hablarte del tomate verde. Así es, el tomate verde muchas veces lo podemos utilizar en salsas o en algunos alimentos sin saber los beneficios que tienen. Y pues bueno, déjame decirte que este también es excelente para eliminar toxinas. Es rico en antioxidantes, es un hidratante para tu cuerpo, así como también una excelente fuente de calcio, fósforo, hierro y sales minerales. Ve todo lo que puede hacer por tus huesos. También el tomate verde tiene un alto contenido en vitamina C y por eso nos ayuda al sistema inmune, así como también es antioxidante, como ya te había dicho. Es excelente también para la formación de células sanguíneas. Así es, puede hacer la formación de los glóbulos rojos y también los blancos que son los defensores de nuestro organismo. Es altamente alcalinizante y pues bueno, puedes utilizarlo de muchas maneras. Puedes agregarlo entero a tus jugos o también a tus ensaladas, así como también hacer esas deliciosas salsas para nuestros alimentos, sobre todo para los tacos. Y pues bueno, quiero darte una pequeña receta de cómo utilizar o más que nada de un delicioso jugo de tomate para que lo incluyas crudo y puedas tomar todas sus propiedades. Pues bueno, lleva una taza de espinacas, tres tomates verdes, una taza de piña o media taza de espinacas, si te gusta este alimento o no, y el jugo de un limón, así como también un pepino mediano. Puedes quitarle las semillas si es que te inflama el pepino, si le quitas las semillas ya no lo hará. Todo esto lo pones en el extractor, lo metes a que se haga jugo, lo tomas y listo. Es delicioso y de verdad muy nutritivo. Espero esta información te guste, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo.